Noticia Michoacán, pioneros en la información. Para retomar esas actividades culturales o tradicionales de nuestras comunidades. Seguimos también los eventos de gallos y de bailes, caliperos. Eso no se va a reanudar pronto para que las comunidades, si tienen algunos compromisos de algunas bandas contratadas o compromisos ya con anticipos, pues que vayan viendo la forma de que las comunidades no se van a reanudar. Esos contratistas que les van a trabajar en sus fiestas, pues puedan, si no les devuelven su anticipo, pues que se los muevan a fechas más adelante en donde ya podamos poder hacerlas. Pero por ahorita les digo que hay que ser muy sinceros con ustedes, porque lo tenemos comprobadísimo, que en muchas reuniones familiares como cumpleaños o quinceañeras o eventos así, es donde se ha contagiado mucha gente. NM Noticias, pioneros en la información.